La película comienza en un lago congelado y vemos que los agricultores se encargan de cosechar el hielo, mientras que en el castillo Elsa se encontraba dormida, pero de repente vemos que su hermana la despierta, debido a que quiere salir para ser un muñeco. Después se van corriendo hacia un cuarto del castillo y vemos que la princesa Elsa tiene poderes de hielo. Comenzamos a ver que las hermanas se encuentran jugando y que hacen un muñeco de nieve al que deciden llamar Olaf. Después las hermanas continúan jugando con el hielo, pero vemos que por accidente Anna termina siendo golpeada por la magia de su hermana, por lo que sus padres se van a gran velocidad en busca de ayuda y vemos que son seguidos por el pequeño Kristoff. De repente vemos que llegan a una colonia de trolls y modifican los recuerdos de Anna para que olvide la magia, con lo cual consiguen que vuelva a la normalidad. Después le dicen a Elsa que sus poderes seguirán creciendo y que tiene que aprender a controlarlos debido a que son peligrosos, por lo que sus padres tomaron la decisión de cerrar el castillo y que esconderían sus poderes para prevenir algún accidente. Comenzamos a ver que Anna quería jugar con su hermana, pero vemos que Elsa dejó de ser su amiga para poder protegerla, debido que al pasar el tiempo sus poderes seguían creciendo y eran más difíciles de controlar, por lo que sus padres decidieron que se irían en un gran viaje en busca de una cura, pero vemos que hubo una tormenta y que terminaron falleciendo. Después Anna se reúne con su hermana y vemos que se encuentran tristes de no poder estar juntas. Transcurren tres años y vemos que el castillo está a punto de ser abierto, debido a que la princesa Elsa se convertirá en la reina. Anna se encuentra emocionada debido a que tendrán una fiesta para la coronación de su hermana y que podría conocer a su nueva pareja, mientras que Elsa se encuentra asustada debido a que tiene miedo de no controlar sus poderes. Después vemos que las puertas terminan siendo abiertas y que las personas se reúnen para la coronación de la reina. De repente vemos que Anna se tropieza y que se termina enamorando del príncipe Hans. Anna se da cuenta que se le hizo tarde y vemos que se va corriendo para llegar a la coronación. Nos vamos al castillo, en donde Elsa es nombrada como la reina de Arendelle, pero vemos que sus poderes continuaban fuera de control. Comenzamos a ver que dan inicio a la celebración y Anna se encuentra emocionada de estar junto a su hermana, pero vemos que en realidad Elsa la seguía rechazando, por lo que Anna se pone triste y vemos que comienza a bailar con el príncipe que conoció. Comenzamos a ver que Anna se encuentra enamorándose del príncipe y vemos que le propone matrimonio debido a que él siente lo mismo, por lo que se reúnen con Elsa para contarle que se van a casar, pero su hermana le dice que no se puede casar debido a que es demasiado pronto. Anna le reclama a su hermana por siempre alejar a todos y vivir solos en el castillo, pero vemos que eso provoca que use sus poderes de hielo y que se comience a ir corriendo, debido a que no tiene el control para utilizar los poderes. Después las personas piensan que se trata de un monstruo, por lo que Elsa se va corriendo y utiliza el poder del hielo para caminar arriba del agua, lo cual ocasiona que todo el reino se comience a congelar y que las personas piensen que fueron hechizados por la reina, por lo que Anna dice que irá en busca de su hermana y que ella será la encargada para resolver el problema. Mientras que Elsa se encontraba subiendo una montaña y vemos que comienza a cantar que por fin es libre. Comenzamos a ver que Elsa se encuentra utilizando sus poderes y que por primera vez los termina aceptando como una parte de ella, después ella decide crear su propio palacio de hielo y vemos que renuncia a ser la reina de Arendelle, debido a que por primera vez se siente totalmente libre. Volvemos con Anna y continúa en camino en busca de su hermana, pero de repente se cae y termina perdiendo su caballo. Se hace de noche y Anna logra encontrar una cabaña dentro del bosque, en donde podemos ver que se compra ropa nueva para protegerse del frío. Después vemos llegar a un hombre lleno de nieve, el cual quiere comprar equipo para dirigirse a la montaña, pero lo terminan echando debido a que no tiene dinero. Anna se reúne con el hombre y lo consigue convencer de que la lleve a la montaña. Comenzamos a ver que se encuentran en camino y Anna le comienza a contar que todo fue su culpa, debido a que se iba a casar con alguien que apenas conoció, pero de repente se detienen debido a que escucharon un ruido y comienzan a ser atacados por una manada de lobos, por lo que ellos deciden saltar por un acantilado y vemos que se logran salvar. Después Kristoff se encuentra hablando con su reno y lo termina convenciendo de que la sigan ayudando. Ellos continúan su camino y se logran dar cuenta que todo el lugar se encuentra congelado, pero de repente vemos que se encuentran con Olaf y Anna le pone una zanahoria para que se encuentre completo. Olaf les comienza a contar que le gusta mucho pensar que se encuentra en el verano y todas las actividades que se pueden realizar. Mientras que en el reino el príncipe se encuentra a cargo y vemos que el caballo termina regresando solo, por lo que el príncipe dice que buscarán a la princesa. Volvemos con Anna y comienza a escalar la montaña para reunirse con su hermana, pero vemos que Olaf les dice que en realidad pueden usar las escaleras. Nos vamos dentro del palacio, y Anna se reúne con su hermana para pedirle de su ayuda. Elsa comienza a recordar el momento que le hizo daño, por lo que le dice a su hermana que se tiene que ir, pero vemos que por accidente le congela el corazón y Elsa les termina diciendo que se tienen que ir, por lo que utiliza sus poderes para crear un monstruo de nieve y vemos que los termina echando fuera del palacio. Después se van corriendo de regreso al castillo y vemos que comienzan a escalar para poder bajar de la montaña. Kristoff se da cuenta que su cabello es de color blanco, por lo que se van en camino para pedir le ayuda a sus amigos, mientras que Elsa se encontraba preocupada de no controlar sus poderes. Volvemos con Anna y Kristoff les comienza a decir que en realidad sus amigos son como una familia. Después ellos piensan que Kristoff se encuentra loco, debido a que está hablando solamente con las rocas, pero de repente vemos que las rocas se mueven y que en realidad se trataba de la aldea de los trolls. Pavi les comienza a decir que su corazón fue congelado y que solo puede ser salvada con un acto de amor verdadero, por lo que se van al reino en busca del príncipe Hans. Mientras que el príncipe se encontraba en el palacio de hielo y vemos que son atacados por el monstruo de nieve, pero vemos que dos hombres se consiguen infiltrar y que atacan a la reina. Elsa utiliza sus poderes para conseguir protegerse, pero vemos que la distraen y que la terminan venciendo, por lo que ella se da cuenta que le hicieron una prisionera y el príncipe se reúne con ella para pedirle que utilice su magia para acabar con el invierno. Mientras que Kristoff continuaba a gran velocidad y logran llegar al castillo para reunirse con el príncipe. Anna le comienza a contar que congelaron su corazón y que solo necesita un beso para poder salvarse, pero vemos que en realidad el príncipe se encontraba fingiendo y que solamente la utilizaba para convertirse en el rey. Después el príncipe les dice a las personas que Anna fue atacada por la reina, por lo que todos dicen que deben acabar con ella para salvar el reino, pero vemos que Elsa se consiguió salvar a tiempo. Mientras que Kristoff se encontraba muy triste, debido a que él en realidad si se encuentra enamorado, por lo que toma la decisión de regresar al castillo para salvar a la princesa. Volvemos al castillo, Olaf consigue llegar a tiempo para ayudar a la princesa. Después Anna se da cuenta que Kristoff se encuentra enamorado, debido a que realizó el viaje solamente para ayudarla. Comenzamos a ver que el castillo se está congelando y que terminan siendo atrapados, por lo que saltan por una ventana para poder salir del castillo. Mientras que el príncipe consigue engañar a Elsa y vemos que eso provoca que desaparezca la tormenta. Volvemos con Anna y vemos que ella se sacrifica para poder salvar a su hermana. Después Elsa se da cuenta que había sido engañada y vemos que comienza a llorar por haber perdido a su hermana, lo cual ocasiona que se comience a descongelar, debido a que pudieron demostrar un acto de amor verdadero. Elsa se logra dar cuenta que necesita usar el amor para controlar sus poderes y vemos que consigue acabar con el invierno eterno. Después Anna golpea al príncipe Hans y vemos que las hermanas vuelven a estar unidas. Anna le dice a Kristoff que le compró un nuevo trineo y vemos que los dos se terminan dando un beso, mientras que la reina utiliza sus poderes para crear una pista de hielo y dicen que el castillo siempre se mantendrá abierto. Como escena poscréditos vemos que el monstruo de nieve consiguió su propia corona. Así termina la película, no olviden suscribirse y dejar un me gusta y comenten que más películas les gustaría ver en el canal. Los saludos de este vídeo son para Heidi, Roberto, Katarina y para Ojeda Pipo, no olviden comentar los que quieran salir en el próximo vídeo.